Trinos de mañana, trinos, melodías de mañana que los balcones decoran con sinuosas baladas por rasnidos engarzadas. Trinos que son canto y encanto, esencias que con la brisa se alzan en el sol al vuelo, columpiando el horizonte. Trinos del aire persianas, trinos de escapes que bailan, trinos martillos golpeando, poblando el aire de grana, trinos el batir de una cuchara, trinos un frenazo en la esquina. Trinos, la lima y el serrucho que bailan contra la chapa. Son textos de Miguel de Asen.